ingles ah no 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 como como que no 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 ok ahora si mano repiteme lo que me estas diciendo que hubo un dia que hubo cuando nosotros hablamos si vos me dijiste que no te gustaba que no te gustaba y despues no y despues ella hubo en ese mes que hubieron dos dias que nos hablamos bueno no puede ser que si yo no uso un drone no encuentre una puta bomba marico no joda ah ok no pues no me mori si mano pero revivi jajaja jajajaja ¡Suscríbete al canal!